¿Qué tal amigos de Radio CUNAC? Yo soy Pato Machete ¿Qué tal amigos? Nosotros somos DJs Cracracho Y Longshot Y Longshit Y Longshit Estamos en Radio CUNAC Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Sotaola Un saludo a todos en Radio CUNAC Un saludo para Radio CUNAC De parte del Darius Chidos, locos Directo hasta arriba ¿Qué tal tu estancia aquí en León? Cingón carnal A toda madre Llegamos en la mañanita Como a las 8 de la mañana Y desde que llegamos Pues puro buen trato Nos fueron a recoger Fuimos a almorzar Y descansamos un ratito Porque veníamos en vivo Pero ya en la tarde nos activamos Y ahorita pues sobre de la fiesta La raza respondió bien cingón La neta yo venía medio temeroso ¿No? Porque pues el Rocky Rap Hasta hace un año o dos Todavía no se podía mezclar Y estoy orgulloso ¿No? De que la gente haya respondido Tan chingón Tanto con los rockeros Como con los raperos Y a toda madre Toda la banda de León ¿Qué tal tu eres un referente nacional En el rap? ¿Qué esperamos de ti este año? ¿Qué tal? Pues ya viene el nuevo disco carnal Desde el año pasado Lo estoy anunciando Pero por problemas Con la disquera Y ahí Lo habían tenido retenido Pero ya no tarda Más de un mes Dos meses en salir Y pues ya saliendo el disco Pues más videos Más desmadre Todo el rollo Ahorita estoy un poco parado En redes sociales Porque pues hubo algo Y todo Eh punto el disco Y la verga Entonces paramos un poco El movimiento en redes sociales Pero saliendo el disco Otra vez Hacer un desmadre Con todo El segundo disco Viene con todo Y el tercer disco Que ya estamos haciendo Nosotros también Mejora la verdad ¿Volverías a León A otro festival de verdad? Claro que sí Claro que sí Cuando me inviten Vuelvo a venir Con mucho gusto ¡Suscríbete! Cuando rimo Y mis palabras fluyen Imperios se destruyen Mentirosos huyen En cortos se escabullen Y otros los sustituyen Hay muchos raperillos Falsos que se prostituyen Cuando rimo Siempre lo hago real Con feo fenomenal Del principio al final Mucha gente me sigue Y no pienso que darles mal Les voy a demostrar Que en esto soy profesional Y ando con todo Viviendo a mi modo Me fumo un churrito Y las pistas devoro Canto con decoro Pa' mí es un raza de oro La lana es mi nombre Dario se me apodo Y algo sí es seguro Hacer las cosas bien procuro Los hago alucinar Como el cloruro Tupiéndole duro Con estilo puro Te metes conmigo Y tu futuro es inseguro Estrelo malandro Con el ritmo la banda prendida Y yo acá con mi compa Fumo fumando de la chida Esto es lo que hacemos Puro rap es bueno No hay antídoto que contrarreste este veneno Ando alucinando Escribiendo Rapeando Saludos de Cora Para el que me está escuchando Ando levantando Machín la bandera Este perro no suena ya de ninguna manera Todo está perfecto Lo arruinan el momento Hay que hacerlo bien Para que crezca el movimiento Me sobra el talento Lo hago con sentimiento Puro versos chidos Pa' aprender en los conciertos Así si mucho lloro Pa' que sepan que onda Me líricas van dedicadas a alguien corresponda Son gordas como un Honda No sirve que te escondas Te envuelven y te aplastan fácil como un anaconda Estilo malandro Estilo malandro Ando controlando con estilo malandro Pa' que asumen mis rolas de rol en el vecindario Es lo que hago diario Vatos por mi raza Donde quiera que ando Siempre me siento en mi casa Yo en el wasa wasa Yo soy mero mero Mejor que a mí me busco Me lo chingo luego luego Nunca estén me guacha Y anda de culero Le sugiero que aplique patas Para que las quiero Fuera de mi vista Pa' que no haya falla Contra de la raya Que este loco estalla No les recomiendo que haga nada raro Compa pongase al tiro Le puede salir muy caro Estilo malandro Estilo malandro Estilo malandro Estilo malandro Ahora nos preguntamos Si sientes de compartir escenario Con bandas como Brujería Con Pato ya viniste hace poco También a San León Muy chingón No, muy chingón Se siente bien chido Como Pues son bandas que conozco yo Desde hace 20 años Que empecé también en este rollo Y así Y pues está muy chingón Que ahorita poder compartir escenario Como Pues con Brujería Con La Cuca Por ejemplo Con Pato ya hemos tenido la oportunidad De trabajar varias tocadas Juntos el año pasado Y pues es algo que está creciendo Ya la gente Está acostumbrando más A tener dos, tres géneros Porque el rap también se divide O sea, es diferentes Tipos de rap Pero ahora ya Hasta el rock El rap Todos están mezclando Y ahorita pues ya vieron La respuesta de la gente Que se prendieron más chingón Y les dije Pásenos a todos a la ver A huevo Hablando desde aquí Del festival ¿Tienes influencia De grupos Como ahorita Los mencionaste De La Cuca? Pues yo Yo en realidad Desde morrillo Desde chiquito Siempre fui muy rapero Lógicamente A los 10 años A los 15 años Pues La Cuca Tuvo muchas rolas Bien chingonas Que a huevo Que no fueras rockero Las escuchabas Y las respetabas Porque hace 20 años No había maldiciones En el radio No había maldiciones En la tele Y esos fueron los primeros Que empezaban a sacar Canciones que les valía madre Nada de lo que dicen Yo lo que hago ahorita En realidad Si lo comparas Con lo que ellos hacían Hace años Blujería La Cuca Y así Pues en realidad No está tan diferente Ellos ya Y se sienten mucho orgullo O sea poder Tanto tocar con ellos Como también Que nos hayan puesto En un horario estelar Y poder haber levantado El nombre del rap De que respondiera La gente tan chingosa ¿Todo bien? Muchas gracias Chico No, agradezco A toda la banda Y cualquier cosa Pues Dependiendo Un saludo Para Radio CUNAC De parte del Dario Chido Loco Directo hasta arriba ¡Adiós! 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 ¡Adiós!